¿Qué pasa gente? Amigos de YouTube, bienvenidos a un vídeo super mega especial porque hoy os voy a enseñar mi nuevo coche. Estoy muy orgulloso, muy ilusionado de poder mostraroslo, pero que no penséis que esto nada, se compre ahí de la noche a la mañana. La verdad que me he llevado muchos años, mucho sacrificio, mucho trabajo. La gente que me conoce de mi entorno, esto sabe que no nace de la nada y ya os digo, he muchos años trabajando. Y para conseguir esto, acercarnos un poco a poco las metas que nos ponemos durante el camino. Y esta es una de ellas. Tengo aquí al lado ya el coche. Y nada, lo que quiero enseñaros en este vídeo es un poco el progreso, cómo fue ir a por él, a buscarlo. Porque no lo he cogido aquí en Galicia, sino he tenido que ir a Burgos. Cinco horas y cuarto, cinco horas y media que nos llevó de camino ida y otras cinco horas y media de vuelta. Entonces lo que he grabado de allí es un poco el trayecto, cómo me levanto, el desayuno, ir hacia allí un poco, la hora de la recogida. La verdad que estaba muy ilusionado, muchos nervios. Y luego ya después de ahí de venir ya en el coche y todo, ya venía súper contento. Pero muy cansado, ya te digo, del viaje. Y que el día siguiente había que trabajar. Y nada, ya está aquí. Y de antes de que lo veáis, eso, os pongo una pequeña introducción de cómo hemos llegado hasta aquí, hasta recogerlo. Y espero que os guste. Darle like. Eso me ayudáis mucho a mí y al canal para que siga subiendo. Activar la campanita, que eso nos ayuda mucho también. Y que recibáis las notificaciones. Y nada, os dejo por aquí el último vídeo, porque el vídeo anterior que he subido fue la despedida del Honda Civic, del coche. Que, 12 años con él, muy especial para mí. Y nada, dentro intro, dentro vídeo. Y espero que os guste. Bueno, bien gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Estamos en mi casa, vamos a desayunar algo porque es muy deprano, mira. Son ahora mismo las 6 y 47 de la mañana. Y hoy es el día, ha llegado, es el momento. Vamos a ir a por nuestro nuevo coche. Lo malo, que tenemos 5 horas de camino de ida y 5 horas de camino de vuelta. Y nada, vamos a desayunar algo. Y nos recoge Jorge en una media horita más o menos. Y vamos ya de una a desayunar para estar listos para cuando llegue. Pues nada gente, vamos a desayunar ya. No tengo mucho apetito porque normalmente desayuno más tarde. Y hoy ya es temprano, pero nada, vamos a ello. Os cuento, desayuno. Me hice unas tostitas de jamón con tomate, ¿vale? Le aceitito de oliva. Pues tomamos aquí también un té. Un cafecito que nos parte con leche. Le vamos a meter un yogur de proteínas. Algo de fruta, en este caso yo metí unas fresitas y algo de las manos. Nada, vamos a ello, vamos a comer. Vamos a por el coche. Buenísimo. Bueno, pues nada gente, ahora sí que sí. Nos vamos de casa. ¡Hori! Mirad dónde le parece. Sí, pero la verdad que sí, eh. No han quedado unas cuantas horas, chavales. Bueno, pues nada gente, seguimos de camino. Quedan cuatro horas adprox. Vamos contando a ver cómo va la cosa. Continúa recto por A231. Vamos gente, que lo... ¿Qué? Ya no queda nada, ¿eh? ¿Cómo vas Jorge? ¿Estás cansado? Muy bien, muy bien. Está bien. Porque le queda cinco horas de vuelta, espera, tú. No, también, bien. Bueno, llevamos unas capas de sol. Me gusta el combustible. Tema de la vista, ya sabéis. Mira, te queda poquito. Qué ganas. Qué ganas. Unos momentos después. Bueno gente, acabamos de llegar a la Cupra. Aquí en Burgos, porque sí, me voy a comprar un Cupra. Sí, qué pasa. Por eso estamos aquí. Y vamos a recoger ya el coche. Estoy nervioso. Y bueno, vamos para adentro. Que nos tendrán que explicar toda la movida esta con el cochiño. Bueno, vamos, ¿qué Jorge? ¿Entramos o qué? Te voy a dejar a ti. Pablo, eso está grabando por si acaso. Eso, el cochiño ahí. Ahora que... Vamos a llamar un poco la atención. Estoy mirando la cámara, eh. Por favor. Mira, Mate, ahí está, eh. No se ve, eh. Buenos días. Guapo. Bien. 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 Bien, bien. Bien, bien. Bien. Bien, bien. Bien. Bien, tienes por fin. Sí, sí, la verdad que sí, eh. Se ve bonito. Ahora que voy comparando ahí... En Grisim Down, que yo miré en el mate al principio, me gusta... A ver, el mate es muy sucio. El mate es muy bonito, pero es muy sucio. Y el blanco, hace pintura metalizada y... Creo que me está gustando más. A ver, lo veo, resorre. A ver, el logo tiene contraste muy bonito, porque tiene... Es más genial, también. Tiene el pecho negro, las barras, los cristales traseros. Y el logo tiene aquí, pero... Sí, sí. Lo verdad que está chulo, sí. A ti, las llaves, así lo abres. No te he puesto nada de publicidad atrás, ¿vale? Que solemos poner, pero luego al final sobra. Vamos para allá. Lo esperto. Estos tendrían poner a poco todo. Y... 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 y Gracias por ver el video. Bueno gente, una vez dentro del habitáculo, ya veis que tenemos techo panorámico. La verdad que se agradece bastante porque es muy práctico. Bueno, una vez estamos aquí, vemos aquí el volante, la verdad que muy chulo. Le hemos puesto unas levas para que estuvieran un poco más accesibles y estéticamente me gusta más. Tenemos aquí el logo de Cupra para cambiar los modos de conducción, el encendido del vehículo. Y nada, vamos a encenderlo por aquí. Ahí tenemos la bienvenida que nos da. Ya veis que es una pantalla bastante grande, 12 pulgadas y muy rápida la pantalla. Problema, siempre que se conecta está el Star Stop que lo quitamos nada más entrar en el coche. Tengo espacio en el habitáculo que normalmente yo estaba viendo otros tipos de coches como el Clase A y así, pero se me hacía muy pequeño, muy compacto para lo que yo quería. Porque la reducción que tenían dentro del habitáculo era muy pequeña, no me podía ni mover. Y aquí me siento cómodo, yo soy alto, grande, entonces quería un poco más de movilidad. Y poco más, vamos a poner aquí el modo Cupra para que escuchéis un poco el sonido, que la verdad que engatusa uno. Desde aquí adentro no sé si escuchará un poco. No sé si lo llegáis a apreciar. Bueno gente, hasta aquí el día de hoy. Espero que os haya gustado, espero que os haya motivado porque si queréis algo y os lo proponéis podéis conseguirlo. Voy cumpliendo metas poco a poco, la verdad que no me pongo escalones muy altos, simplemente primero quería carne de moto, lo he conseguido, quería una moto, lo he conseguido, comprar la moto nueva, comprar el coche nuevo. Poco a poco ir poniendo metitas ahí un poco accesibles de cara al futuro, aunque lleve trabajo y esfuerzo. Y nada, lo dicho. Espero que os haya gustado el vídeo, gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en la carretera y en el próximo vídeo. Chau!